Acabo de empezar a grabar ahora, estamos observando a este ser que acabamos de encontrar ahora mismo, no sabemos lo que es ni que quiere, acaba de aparecer ahora mismo aquí, un mal noviño, había robado cerdos y cochinillos de las granjas de otras personas pero ahora se acaba de pasar, está con un cuchillo, se está rascando, parece que tiene pulgos o algo, creo que no me voy a pesar de mi grito. Tiene dos patos muy desarrollados, por eso se acerca siempre a la mierda. Huele a carne. Es que no hubiera aguantado muchos días. Javale. Javale. Acaba de tirar el cuchillo. Me ha vestido con unas rapas un poquito raras. Javale. 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 Javale.